¿Qué te pasa, hija? ¿Por qué estás tan alterada? Mira, me angustia verte en ese estado. No sé. Es que... Es que no sé si estoy haciendo bien o si estoy haciendo mal. Tengo tantas dudas. ¿Pero dudas acerca de qué? Si te refieres a Olimpia... Bueno, mira, no debes vacilar. Ni por un momento que hiciste lo correcto. Porque hace años que esa pécora debió haber salido de esta casa rumbo a la cárcel. No tienes por qué preocuparte. Tú hiciste justicia. No. Es que no se trata de Olimpia. Se trata de Orestes. Es que yo le estoy haciendo mucho daño con esta venganza. Cuando yo... Cuando... Cuando Valentina se fue de aquí, se fue pensando que Orestes la había traicionado. Y no fue así. Ariadna y Chiqui me montaron una trampa para separarme de él y yo caí. Pero... ¿De qué trampa estás hablando? ¿Qué quieres decir? Ellas querían hacerme creer que Orestes no me quería. Ellos querían que yo lo odiara. Y yo lo odié. Y todo era mentira. A mi Orestes sí me quería. Ellos siempre me quiso. Pero ¿de qué estás hablando, hija? Explícate que no te entiendo. Tienes razón, tío. Yo no puedo seguirle mintiendo. Es hora que usted sepa toda la verdad. Yo siempre quise contarle la verdad. De hecho, vine de viaje, decidí hacerlo, pero después me di cuenta que era muy peligroso. ¿Pero de qué verdad estás hablando, hija? De una que usted tiene que guardarme. Tiene que guardarlo porque a lo mejor, si se sabe, sería muy peligroso para mí. Bueno, si tú crees que revelándome esa verdad alivias tu tormento, hazlo. Te doy mi palabra de que no voy a repetir nada de lo que tú me digas. Hasta ahora las únicas personas que lo saben son mis angelitos guardianes, que son Cezanne, Beatriz, Ninfa y mi amigo Jorge. Usted sería la quinta y última persona en enterarse antes que todo esto se descubra. Míreme, tío. Míreme, soy yo. Cálmate, hija. Cálmate. Yo sé toda la verdad desde el primer día que te vi llegar. Tú nunca pudiste engañarme. Yo sé que tú eres Valentina. Pero no entiendo cómo lo... ¿Qué cómo lo supe? Bueno, muy sencillo. Me bastó nada más que con ver tus ojos y eran exactos a los de mi hermano, primo, tu abuelo. Posees la mirada de una villanueva. Ay, tío, gracias. Ay, tío, ahorita más que nunca necesito su apoyo y su comprensión. Tío, yo... Yo le prometo... Le prometo que yo voy a acabar con Olimpia Mercurí. Se lo prometo. No puedes ni mi mente ni mi corazón imaginar qué oscura razón tuviste para abandonarme. Pero mi corazón es terco y sigue esperando por ti. Te amas, Orestes Villanueva. Sigue sin contestarme, gorda querida. Dime al menos si ya no me amas, pero... Pero no me mantengas en esta agonía que me produce en no saber de ti. Me estoy volviendo loco. Te amo, Valentina. Mi gorda bella, me atormenta el no tenerte cerca, el no poder tocarte y besarte. ¿Para qué me enseñaste a amarte si me ibas a dejar? Vuelve pronto. Mi corazón te extraña. Te amo demasiado, gordita. Ay, Dios mío. Aquí está todo el amor de Orestes hacia mí. ¿Cómo es posible que yo no haya leído ni siquiera una de estas cartas? Ay, perdóname, Orestes, perdóname, por favor. ¿Qué estás haciendo aquí, bella? ¿Y qué es lo que yo tengo que perdonarte? Poco a poco se me caen los besos en tu... Respóndeme, bella. ¿Qué es lo que tengo yo que perdonarte a ti? ¿A qué te refieres? ¿Perdonarme tú a mí? No, no, no. Este, tú debes estar confundido. Yo estaba hablando de otra persona, no de ti. Tú, tú estabas llorando, ¿verdad? Flaca, ¿qué es lo que te pasa? Dime. Eh, nada, nada, nada. De verdad, este... En serio, no te preocupes, no tiene nada que ver contigo. Eh, ya va, un segundo. Esas son las cartas que... Que le escribí yo a Valentina, ¿verdad? ¿Se puede saber quién te dio permiso para leerlas? Bueno, estas cartas están dirigidas a Valentina y ella es mi amiga. No creo que tenga ningún problema que yo las lea. Bueno, quizás ella no tenga ningún problema, pero resulta que yo sí. En cada una de esas cartas hay cosas muy personales de Valentina y de mí. Así que, por favor, te agradezco que me las devuelvas. No, no, estas cartas se quedan conmigo. Yo no te las voy a devolver, Orestes. ¿Y por qué no? Dime una cosa, ¿por qué te quieres tú quedar con esas cartas? Dime por qué. Ya no insista, Orestes, por favor, sal de aquí. No te voy a devolver ni una de las cartas. Dame aunque sea una razón. Es que no entiendo cuál es tu interés en quedarte con esas cartas. Son cartas que yo le escribí a Valentina. No tienen nada que ver contigo, abre. Yo estoy segura que... Que Valentina quiere que estén en mis manos, no en las tuyas. Yo tengo que hacérselas llegar y explicarle que cometió un grave error. No mientas, por favor, flaca. A Valentina nunca le importaron esas cartas. Ni siquiera las abrió. Es más, te mandó a ti para que me las devolvieras. Lo hice porque pensaba que estaban llenas de mentiras. Yo creía que tú no me querías, que te habías burlado de mí, pero ahora sé que no fue así. Abre la puerta, bella. Quiero que me devuelvas esas cartas. Quiero saber por qué, por qué te las quieres quedar. Te exijo que me lo expliques. Abre la puerta. Ay, Dios mío, ¿y ahora cómo tú para explicarle? Chico, vas a tumbar la puerta. Abre la puerta, bella. ¡Abre la puerta! Ay, Dios mío, yo estoy loca. ¿Cómo se me ocurre siquiera pensar en decirle la verdad? Aún no puedo hacerlo. Bella, abre esta puerta. Si no lo haces, la voy a tumbar a patadas. Ay, tengo que ser fuerte. Hasta que yo no cumpla con lo que prometí, yo tengo que seguir siendo bella de la rosa. Está bien, flaca. Será como tú quieras. Pero bueno, ahora te volviste loco. ¿Cómo entras así al cuarto? Sí, estoy loco. Me sacan de quicio tus misterios. Esa extraña forma de ser que tienes. Me enloquece. Pensar que me estás ocultando algo, flaca. Vete, por favor, déjame tranquila. No, no me voy de aquí hasta que me digas por qué te importan tanto las cartas que yo le escribí a Valentina. ¿Qué es lo que quieres saber? No, 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 no ¡Gracias!